Y algo. Bueno, vámonos ahora a Zacatecas. En Zacatecas están de fiesta. Vamos. Las calles de cantera de la ciudad capital del estado de Zacatecas volvieron a lucir abarrotadas y llenas de ritmo para dar inicio a la edición decimosexta del Festival del Folclore Internacional Gustavo Vaquera, que contará con la presencia de artistas nacionales y doce delegaciones internacionales. Los participantes tenemos ahorita ya la presencia segurísima de 1027. Poco más de mil artistas que van a estar en los países, en el festival, en el estudio del día de hoy. Zacatecas se da un respiro de varios acontecimientos adversos para abrir sus plazas y callejones a los artistas y visitantes para con ello demostrar que en la entidad la mayoría de las cosas son positivas, señalaron sus autoridades. Lo que pasa en Zacatecas pasa en todo el país. Lamentablemente no estamos aislados a una realidad nacional complicada, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo en unidad, en coordinación, sumando la voluntad de todos para salir adelante. Zacatecas está de pie, trabajando intensamente y disfrutando de nuestras tradiciones como esta. La edición número 16 del Festival del Folclore Internacional va creciendo año con año y se espera la llegada de un número importante de turistas a la entidad para ser partícipes de esta celebración. Durante toda la semana estamos esperando un aforo aproximado de 100 mil espectadores. Serán las plazas, callejones y edificios emblemáticos donde músicos, danzantes y bailarines realicen las presentaciones a lo largo de la semana. En el estado de Zacatecas, TBC Noticias, línea informativa, Omar Hernández.